El Ministerio de Educación y Cultura iniciará desde el domingo 14 de febrero una campaña educativa de racionalización de uso de energía eléctrica en las escuelas públicas del país. Comunicarle a la ciudadanía que el domingo 14 comienza una campaña que denominamos campaña educativa sobre racionalización energética. El Ministerio al igual que en la ocasión que se dio con respecto al AH1N1 y que nos hemos trabajado con el Ministerio de Salud, una gran campaña nacional educativa también vamos a hacerlo a partir del domingo. El Vice Ministro Hugo Brites estará a cargo de la campaña. El problema ya está, está entre nosotros y está entre nosotros en todas sus dimensiones. Aquí el mundo ha cambiado, hay una situación que tiene que ver con el ambiente, con el calentamiento global. Esto es, estamos ante una nueva situación y un aspecto del problema tiene que ver con la mitigación de los efectos de esta crisis. Y en ese sentido un conjunto de medidas con el que queremos ayudar. Con imágenes de Enrique Dillamayor informó Lorena Ponte, ABC TV.